Esta es Chilendres para ti paisano Con mucho respeto saludamos a toda la gente trabajadora En especial a mi gente que tiene el valor de trabajar en el campo ¡Ánimo! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! ¡Sin sacrificio! ¡Llena su recompensa! ¡Y andamos sin control! Saludos a toda la raza y a toda mi gente que lucha día a día por salir adelante Que aunque llueve, truene, aire, frío o calor ¡Nada! ¡Nada nos detiene! ¡Oh yeah! Saludos a toda mi gente que trabaja en los diferentes estados de la Unión Americana ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Saludos a toda mi gente que trabaja en los diferentes estados de la Unión Americana Saludos a toda mi gente que trabaja en los diferentes estados de la Unión Americana